Bueno, este es un pedido que, como bien vos explicaba, llegó vía embajada de Estados Unidos en Buenos Aires porque la justicia de Estados Unidos, el juzgado federal del Distrito Sur de Nueva York, tenía la información de que Cabello habría planificado un viaje a Argentina entre el viernes y el sábado último y que ingresaría desde Bolivia a la Argentina por una provincia límite de Argentina que es Jujuy. Por eso la orden judicial es de una jueza que está subrogando un juzgado federal de Jujuy y que ordenó que se detenga a Diosdado Cabello si ingresa al país a través de Jujuy, ya sea mediante tierra, mediante cualquier medio, se supone que si ingresa desde Bolivia ingresaría por vía terrestre, pero bueno, estas fechas ya pasaron, 11 y 12 de marzo y Cabello no ingresó finalmente. Igual, aún así, está vigente esta orden de la jueza Jiménez y lo que queda por saber es, bueno, si realmente Cabello tiene planificado un viaje a Argentina. Hasta ahora él no se ha pronunciado, él siempre ha rechazado estos cargos de la justicia de los Estados Unidos, por supuesto, narcoterrorismo, Juan Pablo. Es una acusación que también pesa sobre el presidente Nicolás Maduro. Ambos han rechazado estas acusaciones y bueno, ahora espera saber si Diosdado Cabello va a pronunciarse públicamente sobre este pedido de la justicia norteamericana. Emilia, imaginemos el escenario, llega Cabello, entra en cualquier provincia argentina, por Jujuy, por Mendoza, sea cual fuere la vía, terrestre, aérea, y lo identifican. ¿Qué pasaría con él? ¿Sería detenido? Bueno, justamente la orden de la jueza es una jueza federal, pero que tiene acento su jurisdicción en Jujuy, en la provincia. Entonces, si bien el fallo al que accedió CNN, la decisión, la orden de la jueza, no especifica si se trata de una captura nacional, lo que hizo la jueza fue ordenarle a las fuerzas federales que controlan las fronteras y el territorio Jujuy, pero que responden a la administración federal, que lo detengan a Cabello si ingresaba al país por la provincia de Jujuy. No estaba claro entonces si esto tenía, como vos bien decías, ¿qué pasaba si Cabello ingresaba, por ejemplo, por el aeropuerto internacional de Ceiza, o por otra provincia limitrófica en Bolivia? Y entonces, ante la consulta nuestra, justamente una fuente judicial con acceso directo al expediente, lo que confirmó es que la orden de la jueza es a las fuerzas federales en cuanto al posible ingreso a Jujuy, vía Jujuy, pero que no descartan que las fuerzas federales, que también, por ejemplo, actúan, por ejemplo, la policía de seguridad aeroportuaria en el aeropuerto internacional de Ceiza, en Buenos Aires, puedan detenerlos si eventualmente Cabello ingresa por esa vía también aérea. Gracias.